En diversas ocasiones se ha exhortado a la población en general sobre el pago oportuno del predial, lo que también incluye a los hoteles de Cancún. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Rodrigo de la Peña, manifestó que se requiere más claridad con lo que respecta a este tema, al cuestionar la transparencia del Ayuntamiento de Nito Juárez, por lo que pide la aclaración del rumbo que toman los recursos económicos. Lo tengo que decir abiertamente, nunca lo hemos tenido a disposición, existen los instrumentos los cuales muchos ciudadanos y asociaciones pedimos y realmente nunca tenemos una transparencia de en qué se ejercen los recursos. Entonces, hoy que estamos por hacer nuestros pagos del predial para el próximo año, sí nos gustaría realmente tener una rendición de cuentas por parte del municipio. Por lo tanto, a pesar de que Quintana Roo supuestamente se ubica en el séptimo lugar a nivel nacional en cuestión de transparencia, según el reporte de la Métrica de la Transparencia, en muchas ocasiones esto no coincide con la opinión de empresarios y habitantes de Cancún. En la Cámara, Víctor Álvarez. Para Notivisión, Linda Wall.